Estos son los ingredientes con los que vamos a preparar un chimichurri, son bien básicos, es perejil, es orégano, es vinagre, es ajo y este ingrediente con el que le voy a dar el twist, ahorita vas a ver de que se trata. Resulta ser que el tradicional aderezo o salsita argentina tradicional, pues no es tan argentina, déjenme les digo de que se trata, porque la receta es tan fácil que mejor voy a aprovechar el tiempo para platicarte. Se dice, acuérdense que como nosotros, Argentina también tuvo colonizadores europeos de diferentes partes de Europa, sobre todo ingleses e italianos, pero también hubo de otras latitudes europeas. Ahí te va una de las teorías que dicen de dónde sale el chimichurri. James Curry, que fue uno de los colonizadores, a quien de cariño le llamaban Jimmy, esta es una teoría, pues él extrañaba la salsa, ya saben ustedes la salsa inglesa, y entonces queriendo emular algo así, salió esto que se llama chimichurri. Esa es una de las teorías, aunque hay otra de otro colonizador, pero este de origen vasco, que trató de imitar una salsa también de allá de su país, que es chimichurri. T-X-I-M-I-T-X-U-R-R-I, es chimichurri. Y entonces, que está a base también de hierbas y algunas especias, y de ahí salió el chimichurri. Dicen que esa es la más acercada a la realidad, y que esa puede ser a la que le pudiéramos hacer caso. Entonces, súper sencillo, ahí te va la receta desde un inicio. Con toda confianza, lánzate a Superchiquis y ahí puedes hacer todo tu súper Yo fui por unos ingredientes para hacer una deliciosa botana Así que yo encuentro todo, fresco y de la mejor calidad Yo me fui al Superchiquis Fresh que está en viñedos Pero tienen otras dos sucursales, en jardines y en alamedas Chécate nada más, encuentras todo, lo encuentras fresco, rápido y a buen precio en Superchiquis Perejil fresco picadito, le vamos a poner ajo al gusto, pero ajo sí o sí Le vamos a poner orégano Y en este momento tendríamos que poner lo que ellos le llaman el ají Que es un chile coloradito como el de árbol fresco Pero yo le voy a dar un toque mexicano, sí, aquí les voy a meter mano a la receta Este es chile serrano Que partí súper delgadito y súper finito para que también tenga tropezones Le quité obviamente las semillas y las venas para que no pique tanto Tú le pones al gusto, yo le quise dar un poquito de picor Ahora viene lo bueno, le vamos a poner aceite, aceite normal ¿Por qué le vamos a poner aceite normal? Porque si yo le pongo el aceite de oliva, ya te lo había platicado Pues el sabor puede invadir Y lo que quiero que los protagonistas sean Bastante aceite le vamos a poner Tiene que cubrir ahí de aceite Y recuerden, por cada tres partes de aceite le vamos a poner una de vinagre Y es lo mismo para mí, tú lo puedes hacer con el que tú quieras Yo uso vinagre blanco neutral ¿Por qué? Porque si le pongo el de manzana o le pongo el de vino tinto Pues esos sabores van a meterle ahí Y yo lo que quiero es que los protagonistas sean Estas hierbas, el ajo y todo este asunto Si tú quieres darle otro sabor, también es válido Entonces le voy a poner el toquecito de vinagre Recuerda, un tanto de vinagre por cada tres de aceite Como si fuera una ensalada Y el sabor Se lo vamos a aportar Con la sal Todo terreno Y ya tenemos prácticamente Una Salsita chimichurri Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este guárdalo, lo guardas en tu refrigerador Un día antes Para hacer que todo se vaya macerando Y queden estos sabores deliciosos Inclusive vas a ver Cómo cambia de color el chimichurri al día siguiente Y ya tenemos una salsa chimichurri Gracias a mis queridos amigos de Simsa Con este calor Pues qué mejor que el yellow Es por tu yellow Y entonces prepárate tus bebidas deliciosas Y disfruta esta primavera que ya está próxima Y el verano que prácticamente a nosotros nos llega desde la primavera Con la frescura de yellow Gracias Carcenor Gracias Tienda de Fábrica Y a mis amigos de Volcano Con este fabuloso carbón que tenemos para ti Soy Flippi Nevares Sígueme en todas las redes Comparte Y si te preguntan ¿Quién te dijo? Me dijo Flippi Nevares Lo bueno es que abren 24 horas Y en los One Encuentras de todo Una buena barra de snack Por supuesto buenas bebidas Y que no falte el café Todo lo que necesitas Lo vas a encontrar en este lugar Así que date una vuelta Hidrátate Y compra tu yellow Porque ya es tiempo de calor Por eso a estas les dicen las chimuelas Porque se empieza a recoger la carne del hueso Eso quiere decir que el proceso de cocción está todo Mira nada más que hermosura de costillas Y bueno pues para esta hermosura de costillas Es que preparamos este fabuloso chimichurri Recuerda dejarlo reposar por lo menos un día Y vas a ver como va pasando el tiempo Y entonces esta salsa se va haciendo todavía más rica Y acuérdate que a esta le dimos un toquecito especial Con un poquito de chilito serrano Esta es la receta del día de hoy Espero que te haya gustado Si te gusta compártela por favor Porque podemos llegar a muchas más personas Y además podemos seguir haciendo muchas más recetas Gracias a Tienda de Fábrica Gracias a nuestros amigos de Cinza Yellow es el Yellow que te va a acompañar Durante toda esta temporada de calor Que no viene, que ya está aquí Así que gracias a nuestros amigos de Yellow Y por supuesto a Carcenor que nos da esta fabulosa carne Toda la carne y todo lo que yo hago Lo aso con carbón vulcano El más fácil, el más rápido Y es de la comarca lagunera Obviamente salto de terreno Soy Flipi Nevares Sígueme en las redes y recuerda Si te preguntan ¿Quién te dijo? Me dijo Flipi Nevares ¿Quién te dijo?